En el primer trimestre de 2016, el hospital más grande de la región oeste, que recibe pacientes de los 17 pueblos que componen la zona, tendrá una sala de emergencias de 14 mil pies cuadrados que evitaría el actual hacinamiento. A eso se sumarían 67 nuevas habitaciones y más de 12 camas de cuidado intensivo. Hoy este hospital tiene 30 pacientes sin cama en sala de emergencias. Los demás hospitales están ocupados, están llenos. Aquí hay una necesidad de camas en el oeste de alrededor de 500 camas. Esta oferta de camas ayuda a minimizar eso. En adición a eso, vamos a expandir la sala de emergencias, que sabemos que está hacinada. Y eso lo vamos a corregir con una tercera parte más despacio. La ampliación de las instalaciones hospitalarias se construyen con un préstamo de la banca privada de 8 millones de dólares. El alcalde José Guillermo Rodríguez ve la iniciativa del administrador Mayagüez Medical Center como una ventaja para cuando se realice el centro de trauma, proyecto que lleva años desarrollándose, sin saberse a ciencia cierta si será una realidad. De hecho, todavía Rodríguez espera por 10 millones de dólares asignados bajo la pasada administración de gobierno. La senadora Rosana López está colaborando estrechamente con el vicealcalde, buscando que el gobierno lo antes posible los pueda transferir al municipio. De no transferirlo, se sigue retrasando el proceso porque hasta que no tengamos esos fondos, no podemos abrir una subasta formal de que se van a utilizar unos fondos para un proyecto como es la fase 5 del centro de trauma. ¿Pero dónde está ese dinero? Pues está en el trámite. Debe estar bajo la custodia de ASEM. Desde el año 2010, Mayagüez Medical Center administra esta institución hospitalaria propiedad del municipio de Mayagüez. Ahora, para que esa entidad pudiera invertir 8 millones de dólares en estos trabajos de mejoras, el municipio tuvo que extender ese contrato de arrendamiento por unos 20 años adicionales. Pues el hospital paga alrededor de 200 mil dólares mensuales, que incluye 75 mil dólares en renta y de 125 mil pesos en el pago de luz. La extensión del contrato se da a que la banca privada necesitaba sentirse un poquito más cómoda con el término del tiempo por las inversiones que ustedes están viendo ahora. Y entonces ya van cinco años desde que llegamos aquí. Entonces ellos quisieron, recomendaron, solicitaron expandir el número de años. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.